Cada mañana al salir el sol, yo le doy gracias al señor Por haber nacido donde las flores bailan merengue con ruiseñores Y donde el mar siempre es de cristal Yo no sé lo que a mí me gusta más Chilo, framboyano, el carnaval Lo único que sé es que siento el orgullo de haber nacido en Santo Domingo, Dominicana De corazón, ay Santo Domingo como tú, nada igual Caminar por siempre en la zona colonial Pasear una tarde en el malecón Con nada como tú, ma, que eres mi gran amor Ay Santo Domingo como tú, nada igual Como tus palmeras y el sol al despertar Si Dios a mí me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi linda capital Soy donde la Biblia siempre está Como escudo fuerte de mi ciudad Donde la alegría es nuestra bandera La música corre por las penas Y reina la solidaridad ¡Ay Santo Domingo como tú, nada igual! ¡Ay Santo Domingo como tú, nada igual! Como tus palmeras y el sol al despertar Si Dios a mí me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi linda capital ¡Ay Santo Domingo como tú, nada igual! ¡Ay Santo Domingo como tú, nada igual! Como tus palmeras y el sol al despertar